Entregan por 40 años en comodato terreno a Asociación de Béisbol. Ejército conmemora tragedia de Antuco homenajeando a sus concriptos. Clave única también será indispensable en el Poder Judicial. Realizan taller de iluminación teatral en nuestra ciudad. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Efedra, exclusividad de moda, presentan Notivision. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a la edición central de Notivision. En la edición de hoy el periodista Udo González entrevistará al gerente de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, Sergio Yaconi, con quien conversará sobre el estudio que realiza esta entidad en relación a la inversión regional. Vamos con la información de esta jornada noticiosa. Después de años por tratar de promover y fortalecer el béisbol, por fin los peloteros ariqueños consiguieron el ansiado comodato del terreno ubicado en Saucate. Así que ahora podrán realizar los proyectos que permitirán mejorar el diamante y seguir practicando y difundiendo este deporte, como nos cuenta la periodista Patricia Torres. El Consejo Municipal la votó de honrón el día de hoy, con la aprobación unánime que hicieran los concejales para entregar en comodato el terreno mejor conocido como la Puntilla Saucache a la Asociación de Béisbol y Softball de Arica. La duración del comodato será por 40 años y este fue el punto que causó división entre los concejales, pues un grupo respaldaba que fuera por 40, mientras que otros preferían que fuera por 20 años. Principalmente requieren este comodato por ese periodo de tiempo específico que son 40 años, que suena como mucho tiempo, pero es justamente a razón de que la mayoría de los proyectos que ellos requieren postular exigen este requisito de los 40 años porque son proyectos que son de grandes sumas de dinero para justamente lograr las grandes mejoras que ellos quieren hacer ahí. lograr que sea un campo de deporte muy, digamos, más moderno, iluminado, áreas verdes, que aparte integre otras ramas de deporte para que la gente pueda también participar y de esta zona deportiva. Tal vez hubo ahí una discontentencia respecto al tema si eran 40 o 20 años, pero finalmente, como suele pasar con los comodatos, dar lo mismo si son a 100 años, porque si un proyecto no se ejecuta en cuatro años nosotros lo podemos terminar en cualquier momento, o sea, en eso no hay duda. Sin embargo, creemos que, y como ha trabajado la Asociación de Béisbol, ellos inmediatamente van a comenzar a trabajar en sus proyectos. La Asociación de Béisbol y Softball de Arica fue creada en 1981 y es la primera vez que tienen un terreno incomodato por tanto tiempo. Para el secretario de la Asociación, esto es una oportunidad que se abre para impulsar este deporte nuevamente en la región, debido a que con ello podrán postular a proyectos de gran envergadura. Eso nos abre una puerta poderosa para que, lo que siempre hemos solicitado, una herramienta jurídica que nos permita acceder a proyectos, acceder al desarrollo de nuestra actividad deportiva. Fíjese que nosotros en el año 81, cuando nos instalamos en el Bajo Chinchorro, logramos tener hasta 500 jugadores en cancha, entre todas las categorías. Nosotros enviamos a los campeonatos nacionales tres delegaciones, es decir, en infantil, en junior y pre-junior, juveniles, y participamos en los campeonatos nacionales. Eso se vio interrumpido en el año 2000, en el 1997. Queremos retomar esa senda, y yo creo que lo vamos a lograr. Hay una fuerza poderosa en el béisbol para lograrlo. El secretario de la Organización Deportiva aseguró que en Arica existe un potencial entre niños y jóvenes como futuros béisbolistas profesionales. Sin embargo, para atraer este público, se hacen necesarios trabajos urgentes para el mejoramiento de las condiciones de la puntilla de Saucache. Hoy se conmemora los 11 años de la tragedia de Antuco, que le costó la vida 44 concliptos y un sargento del ejército. Episodio que llevó a la institución militar a realizar cambios profundos en el trato y formación de sus soldados. Y esta fecha, junto con ser un momento de reflexión, también se transformó en un día para festejar a sus soldados concliptos. La orden fue marchar esa mañana Aunque el clima no lo aconsejaba Con presaje oculto se marcharon Para cumplir la orden A 11 años de la tragedia de Antuco, hoy el ejército conmemora el hecho, celebrando a sus concliptos. Y es que la institución armada quiere transformar una de las más tristes páginas de su historia en un momento de reconocimiento a sus soldados, que va más allá de los homenajes, sino que con acciones que buscan mejorar las condiciones que viven sus concliptos en los cuarteles y en campaña. Por eso hoy, partimos desde el regimiento logístico número 6 Pizagua hasta Pampa, Chaca, a 20 kilómetros de nuestra ciudad, para conocer la realidad de los concliptos en terreno. El 18 de mayo se ha instaurado como el Día del Soldado de Concriptos en honor a los soldados concliptos que perdió su vida en la tragedia de Antuco, el año 2005. Y este contexto se vive de la misma forma, digamos, considerando que los jóvenes chilenos que ingresaron prácticamente hace un mes atrás al servicio militar en este regimiento. En el día de hoy es un día especial donde se celebra la motivación por parte de la juventud chilena de ingresar voluntariamente al ejército y así servir a la patria. Este día ha sido un día especial, como ustedes lo han podido constatar, y obviamente que el celebrado y el centro de esta celebración es el soldado conclipto que se encuentra haciendo el servicio militar en la unidad. Bueno, obviamente que la lección aprendía de la tragedia de Antuco y específicamente en este día que se celebra el Día del Soldado de Concriptos nosotros le hemos mostrado cómo se equipa al soldado, cuál es la preocupación que tiene el ejército del soldado conclipto en este año 2016 con el equipo que se cuenta, con el apoyo que cuenta en toda la salida de terreno siendo una preocupación principal las condiciones de vida con la que cuenta el soldado principalmente en sus periodos de instrucción. En el lugar, 67 jóvenes provenientes del sur del país en su primera salida de campaña vivieron la conmemoración de su día con una ceremonia que partió con una misa, los saludos de su comandante y posteriormente el reconocimiento al mejor soldado conclipto de la promoción 2015-2016. Como experiencia personal es gratificante haber realizado mi servicio militar de la mejor manera que pude me desempeñé con las mejores ganas y que el ejército el cuartel en el que yo estoy lo premie. Uno se da cuenta que se dan cuenta que a los conclipto lo miran desde arriba y los premian como tienen que ser premiados. ¿Valorado todo el esfuerzo que realizaste durante más de un año como conclipto? Así es. Lo han demostrado y se nota bastante el apoyo que los mandos y los instructores nos entregan a nosotros los soldados conclipto. ¿Qué es lo que más has aprendido en este tiempo que llevas en el ejército? Valorar las cosas las cosas simples como una ducha caliente en la casa la cama la comida de la madre el amor de la familia pero existe la camaradería camaradería y el buen trato acá. Ahora el lugar donde estos conclipto están recibiendo su primera instrucción militar dista mucho de lo que vivieron sus pares hace 10 o 20 años atrás. Equipamiento de primera tecnología que incluye módulos de lavado y secado de ropa cocina para 500 raciones enfermería y camión ambulancia así como otros camiones especiales para trasladar los containers con todos estos servicios son parte de la nueva realidad de los soldados de hoy y por supuesto no todo fue ceremonias hoy 67 concliptos celebran su día disparando sus armas de guerra por primera vez es el momento que los concliptos esperan con más ansiedad nerviosismo y ganas siendo su primera prueba de armas. Claro, obviamente que para cualquier militar que ingresa al ejército la primera vez que realiza tiro con su armamento de cargo es un momento especial obviamente un poco de nerviosismo porque la gran mayoría de los soldados no han disparado y yo creo que es lo que están esperando desde el ingreso al ejército o sea, este es un día especial para ellos porque por primera vez van a hacer tiro con su arma de cargo. El ejército no quiere dejar nada al azar y realizan todos los protocolos para que esta primera experiencia de fuego no termine en un accidente. Bueno, el entrenamiento al cual están sometidos los soldados con cripto es su primera lección de tiro su primer encuentro con el arma haciendo fuego con ella y forma parte de su formación como combatiente individual. Este es un tiro de polígono el cual nosotros llamamos un tiro de escuela donde está básicamente normado todas las actividades y todas las acciones que deben realizar los soldados con cripto partiendo por un control de entrada posteriormente en la línea de tiro donde existe un director del tiro que le va indicando al soldado con cripto cuáles son las acciones que debe seguir y posteriormente un control de salida para verificar que no haya existido algún problema con el armamento. Ellos en estos momentos están realizando 10 tiros los tres primeros son 3 tiros de prueba donde ellos realizan los 3 tiros y posterior a eso van a ver el blanco para ver dónde están impactando efectivamente y si tienen que ejecutar alguna corrección en la forma de apuntar y disparar lo ejecutan posteriormente con los 7 tiros restantes. Y tras su primera experiencia de tiro los soldados con cripto vuelven a disfrutar de un merecido rancho esta vez siendo atendidos por sus superiores. Y para cerrar la jornada una sorpresa después de varios días incomunicados les traen correspondencia de sus familiares y bololas una gestión realizada desde el regimiento de manera especial para los concriptos otra nueva señal de los nuevos tiempos que se viven en el ejército. La juventud chilena ha valorado lo que el ejército ha evolucionado en el sistema en los periodos de la concripción porque el soldado ahora es una parte fundamental. El ejército tiene más de 15.000 soldados anualmente donde la gran mayoría son voluntarios porque tienen esa cercanía con el ejército esa cercanía con el servicio a la patria por lo tanto es un llamado para que todos los jóvenes puedan conocer y puedan vivir esta experiencia única que es ser parte del ejército. Yo creo que la juventud tiene mucho que aportar al ejército como parte de la sociedad y yo creo que los jóvenes son una parte importante y nosotros queremos que esos jóvenes integren las filas del ejército. Estos jóvenes concriptos hoy vivieron una jornada distinta recordando aquellos otros jóvenes que hace 11 años atrás murieron trágicamente en Antuco Para Notivisión en la Cámara Cristian Buenumán les habla Udo González Hoy se dio el vamos a la entrega de claves únicas a abogados usuarios y funcionarios del Poder Judicial las cuales serán utilizadas para la tramitación electrónica de procesos judiciales los detalles en la siguiente nota A partir del 18 de junio del año en curso la comunidad jurídica del país podrá acceder a los estados de sus causas a través de la clave única que entrega el registro civil esto como parte de la entrada en vigencia para esta misma fecha de la ley de tramitación electrónica Es por ello que hoy en las inmediaciones de la Corte de Apelaciones de la Ciudad una funcionaria del registro civil entregó las claves únicas a los abogados que se acercaban y los orientó en cómo utilizarla Las autoridades en el ámbito de justicia de la región afirman que el objetivo de esto es emplear la tecnología en el avance del sistema de justicia además permitirá el ahorro de consumo de papel y tiempo en la revisión de las causas La verdad es que el Poder Judicial siempre avanzando en la implementación de los sistemas para facilitar la tramitación en todas las causas que se tramitan en tribunales ha implementado este sistema nosotros como Ministerio de Justicia a través del registro civil estamos otorgando la clave única que es gratuita a todos los abogados de la región el registro civil va a estar trabajando aquí en algunos días que van a señalar para facilitar este acceso a la clave única esto va a facilitar la tramitación digital electrónica que inicia en junio El beneficio de la clave única es que tienen acceso a la página del Poder Judicial en virtud de la cual se pueden tramitar desde su oficina a partir del 18 de junio en que comienza la entrada en vigencia de la ley 20.886 sin necesidad de moverse prácticamente de su oficio lo cual le permite ocupar mejor su tiempo y tener mayor acceso a la tramitación de las causas desde un punto de vista personal La clave única permite a los ciudadanos tener identidad electrónica única para realizar trámites en línea en distintas instituciones del Estado El director regional del registro civil explicó la importancia que tiene para los ciudadanos obtener la clave única debido al avance que ha tenido la misma en las distintas instituciones del Estado Cada día toma mucha más importancia la tramitación electrónica hoy día estamos viendo que las causas judiciales también se están tramitando pero ya hay una serie de trámites que tanto el registro civil como otros servicios están haciendo vía plataforma electrónica La clave única se ha ido transformando y va a llegar a ser la forma que cada uno de los ciudadanos se puedan identificar frente a esta plataforma por lo tanto hoy una persona sin clave única requiere justamente identificarse para obtenerla y después va a ser la única forma que van a tener para conseguir muchos trámites que van a ser electrónicos Desde hoy hasta el 18 de junio un funcionario del registro civil está en la corte de apelaciones para que los abogados puedan obtener este instrumento Y no sea parte de nuestra sintonía que al regreso el periodista Udo González entrevistará al gerente de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota Sergio Yaconi Ya volvemos ¡Gracias!